Mario Durán, Radioboz, ¿cómo ves la diferencia que hay entre el fútbol masculino y el femenino en estos momentos? Con la primera y la segunda división que están haciendo todo lo posible en el fútbol masculino porque se pueda jugar y vosotras que no sabéis muy bien lo que va a suceder. No sé si ves un poco de desigualdad, ¿cómo ves este tema? Bueno, la verdad es que nosotras también quisiéramos terminar la liga jugando, la verdad es que nos encantaría pero es algo que se sale de nuestras manos, son otras personas que toman esta decisión y nosotras solo tenemos que esperar la orden cuando nos digan que podemos volver a jugar. Carlos Alberto Fernández, de la Agencia EFE, la Federación Española ha decidido que se acabe la liga, habéis quedado cuartas, ¿qué balance haces de la temporada a nivel personal y a nivel grupal? ¿Y qué te parece esa decisión de la Federación? La verdad a nivel grupal fue un año extraordinario, creo que todo el deportivismo está súper feliz con la actuación del femenino, creo que hicimos algo que nadie se esperaba y la verdad es que todas quedamos súper contentas con el año que tenemos y bueno, se esperan mejores cosas. La verdad lo personal, no como lo fuera querido, pero bueno, la verdad es que los minutos que tuve los supe aprovechar, hice mi trabajo y la verdad es que por ese lado estoy contenta. Hola Kika Luis de la Cruz, Diario AS. Yo te quería preguntar si con toda esta crisis que se está viviendo por el problema del coronavirus, ¿tienes que haya una falta de ingresos y que el convenio que tanto os costó firmar pueda correr algún peligro? La verdad es que esperamos que no, ojalá eso no pase. Nosotros tenemos nuestros representantes que pelean por todo lo que hemos conseguido y la verdad es que esperemos que el fútbol femenino siga teniendo la importancia que tiene hasta ahora o mejor, que siga creciendo, que eso es muy importante para nosotras. Hola Martín País, para las nosas. Con las nuevas medidas de escalamento, supongo que está cambiando plan de trabajo, sobre todo de cara a entrenamiento en el exterior. ¿Cómo está elevar Kika este cambio? Yo supongo que a nivel físico, pero también a nivel anímico, supongo ameyora bastante importante, ¿no? Sí, la verdad es que te cambia mucho anímicamente poder salir a trotar. Igual todos los días entrenamos en casa con el trabajo que nos manda nuestra preparadora física, que es Lucy. Y ahora, bueno, salimos a trotar con el trabajo que ella nos está mandando y la verdad es que muy contenta. Creo que todos estamos contentos de poder ya correr y hacer muchas más cosas. ¿Crees que igual que se está elaborando un protocolo para que estas ligas masculinas puedan continuar con todos los controles sanitarios, se debería también intentar que la liga femenina pudiese llegar a buen término y por lo menos que acabaseis en el campo todo lo que habéis ido consiguiendo esta temporada? Sí, la verdad es que a nosotras nos fuera encantado terminar la liga jugando y someternos a las normas sanitarias y deportivas, pero es algo que ya se escapa de nuestras manos, así que nos quedamos con el año que obtuvimos. Hola Kika, Carlos Alberto Fernández de la Agencia EFE. Esta semana habéis tenido una charla, una reunión telemática con la seleccionadora de Venezuela. Era para saber un poquito, pues, qué os ha contado, cuáles son los planes futuros de la selección venezolana y cómo lo afrontáis también esta época de confinamiento a nivel internacional. Tuvimos una reunión con la entrenadora Pamela y la verdad es que contenta y nada, quería reunirse con nosotras, saber cómo iba todo y hablarnos un poco de lo que serán ahora las concentraciones, que bueno, no nos veremos así físicamente por mucho tiempo, entonces quiere estar como un poco en contacto porque, bueno, la meta de todo este grupo de la selección es ir al Mundial y la verdad es que ella quiere, ya que no nos puede ver físicamente por mucho tiempo, quiere estar, tener una cercanía en todo el grupo y que el grupo se siga uniendo y sigamos siendo como una familia. Hola Martín Páez Parasnosas. Va a ser una longa etapa sin competición oficial. ¿Cómo enfocas esta ausencia durante tanto tiempo de competición y cómo sobre todo se prepara mentalmente una deportista de élite para Volta? La verdad es que para todas es difícil estar sin fútbol porque obviamente se pierde el ritmo de partido, de juego, pero bueno, también buscando el lado positivo es una oportunidad para seguir trabajando, para encontrarte físicamente, mentalmente, espiritualmente, creo que es un momento para trabajar muchísimo en uno mismo, para reflexionar y la verdad es que a estas cosas hay que sacarle lo positivo y bueno, mejorar, la verdad es que trabajar mucho y reflexionar, buscar siempre la forma de sacar lo positivo y de mejorar uno personalmente y futbolísticamente. La última pregunta para saber, ¿cómo estás llevando esta situación a nivel familiar, sobre todo tan longe da que a tu casa, que Venezuela? ¿Cómo fue Kika para sentirse tan próxima a los seus momentos tan complicados? La verdad es que es difícil, que más quisiera yo que me fuera encantado pasar esto junto a mi familia, pero bueno, son cosas de la vida y toca llevarlos, la verdad es que soy muy unida con mi familia, ahorita estando aquí la verdad es que muy poco hablo con ellos porque allá la señal es un poco difícil, casi nunca los puedo ver por videollamada porque bueno, por el mismo tema de la señal, pero siempre tratamos de estar en contacto, de escribirnos cuando ellos pueden, pero sí, ha sido un poco difícil estar lejos, pero bueno, creo que estas son cosas que nos hacen más fuerte como personas y mentalmente y bueno, ya llegará el momento de poder compartir con todos ellos. Hola Javi Torres, Radio Galega, supongo que estando ya de vacaciones, te marcharás en breve para casa, para tu país, ¿qué os han dicho desde el club? Bueno, estamos esperando que el club nos notifique, por ahora seguimos entrenando en casa con el trabajo que nos manda nuestra preparadora física Lucy y bueno, esperamos que el club nos dé la información directamente. En la temporada que realizaste y supongo que, pues bastante fastidiadas por no poder acabar, ¿con qué te quedas de este curso? Supongo que el último detallito, ese gol en el 90 ante el tacón, pues es algo que quedará en tu retina de este enorme curso que llevaste y se acabó. La verdad es que yo me quedo con todo, me quedo con todo el equipo, con un honor compartir con este grupo de personas, con las compañeras, cuerpo técnico, la verdad es que es un honor coincidir con ellos y bueno, me quedo con todas las cosas buenas y sí, la verdad es que el partido del tacón fue muy bonito y hacer el gol en el minuto 90 tuve la oportunidad de hacerlo yo, que igual fuera, ha sido igual de importante si lo fuera notado una de mis compañeras, porque ya ese día fue muy especial para todas. Leticia Chas, Cadena Cope, ¿qué tal? Kika, muy buenos días. Quería preguntarte, después de que ayer ya de forma oficial se diese por terminada la Liga Iberdrola, ¿qué opinas de esto? De que la Liga Iberdrola sí se haya dado por terminada, mientras que las máximas categorías masculinas, tanto la primera como la segunda división, se intente por todos los medios que continúen. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la verdad es que a nosotras nos gustaría y nos encantaría terminar la Liga jugando, pero es una situación que se escapa de nuestras manos, por ahora toca seguir preparándonos hasta que nos dejen entrenar y volver a jugar. Yo soy Anton Fraga, Televisión de Galicia. Una vez concluida la competición, el Deportivo Abanca finaliza en la cuarta posición, un logro increíble para un recién ascendido. ¿Os dais por satisfechas o creéis que todavía se podría haber mejorado algo más? Bueno, la verdad es que sí, ha sido un año muy bonito e importante para todas. Creo que nadie esperaba lo que hemos logrado. Y bueno, no sé si decirte la palabra satisfecha, porque siempre que uno logra algo, siempre viene la posibilidad de que puedes conseguir algo más. Pero bueno, de verdad que sí, estamos contentos por el trabajo, sí estamos contentos por el año que se hizo. Y bueno, como dije, nos quedamos con los buenos momentos. Hablemos un poco de futuro. ¿Sabes que es posible la marcha de alguna jugadora importante como Teresa Avelleira? ¿Temes que el club pueda resentirse y perder potencial? ¿O crees que con las compañeras que ya han renovado contrato se puede mantener esa base del equipo para el año que viene? Bueno, la verdad es que este grupo ha sido tan unido y tan familiar que creo que la salida de cualquier jugadora nos va a doler a todas. Pero en lo personal les deseo lo mejor y que sean muy felices con la decisión que tomen. Y bueno, el Deport ya tendrá sus nuevos fichajes y siempre he dicho que todos los años no son iguales. Y este año fue muy especial porque fue nuestro primer año en primera y bueno, nos quedamos con todo lo bonito.